Significa que se despeja el camino para garantizar la desmovilización y el desarme de los integrantes de las FARC en el primer semestre del próximo año, ni más ni menos que el fin de un conflicto de 52 años con las FARC, la dejación de las armas de las FARC en manos de Naciones Unidas y que se inicie todo el proceso de implementación de los acuerdos.